Muy buenas a todos, soy Gale, hoy os traigo Momba Show En el vídeo de hoy voy a estar modificando, bueno, modificando Poniéndole el motor al nuevo Koenig Como ya sabéis vamos a ponerle, vamos a poner un motor de Rally Vale, bueno un motor de Rally, voy a ponerle este motor, el que tenía antes este Koenig Pero en este, con el turbo y todo, vale, para, porque como ya sabéis Va a ser de Rally y, pues bueno, se necesita potencia, no le voy a poner un Koenig, o sea un motor normal Y este Koenig no sé que finalmente que le voy a hacer, pero Decidme por los comentarios que queréis que le haga a este Yo creo que será uno de carreras o uno normal, para ir normal Aunque no tendría lógica porque este lo hubiese puesto ya normal Pero bueno, voy a estar, voy a ir a coger los tornillos que están en esto Uf, vale, ya va por fin, ¿sabéis? El otro día no iba, a ver, cuidado no atropellar a mi perro ¿Sabéis por qué quiero tenerlo? Y lo de a faltar es que vale un mundón, iba a hacer hoy el vídeo de eso Pero como a faltar vale un montón Y prefiero tener el Koenig, pues prefiero tener el Koenig Lo de a faltar no es de la nueva actualización O sea, de hace ya bastante, un montón ya Si queréis más, no olvidéis suscribiros Y dejadme un comentario, tío, de que os parece que haga el Koenig de esto De Rally, no sé hablar Y me he desconcentrado porque casi atropello otra vez el conejo Bueno, casi no lo he atropellado Y los tornillos, quiero que sean blancos o negros Depende de la ocasión Los parachoques los he puesto de color, colorina O sea, da igual porque el parachoques Los tornillos del parachoques no se ven Y ahora que os, ahora que os lo he dicho Seguramente vais a, vaya a verlo Pero bueno, se han oxidado o porado, o lo que sea Da igual eso Porque me gustaría tener un esto bueno A lo mejor le compro otro motor, que coño Claro Le compro un motor Le pongo un motor aquí bueno Que es este De 4.000 pavos 4.000 pavos Y yo creo que Ponerle Donde está, coño Ah, vale, esto es sin óxido Lo puedo, la mitad de cosas lo puedo Así que a lo mejor esto Esto a lo mejor es mejor O sea, no sé, no sé ni lo que iba a decir A lo mejor el otro Koenig lo pongo normal, ¿sabes? No me haría falta poner Comprar estas cosas Que me parezca más barato En este caso Falta esto Pero el motor Yo tengo esto Exactamente Yo creo Esto lo tengo Mmm Me lo compro O sea, me lo compro Da igual Voy a hablar con este Mmm Que a de Dios Da igual Y que iba a coño Si iba a comprar los tornillos No sé por qué Mira esto El diferenciar a alguien Me lo dijo, creo Que donde se compraba Y míralo A ver, ¿dónde están los tornillos? Están aquí Esto no me va a dar parte del motor Pero Para lo máximo que se ve Sí Y estos blancos Vale Y ahora nos vamos para casita Porque Tenemos que botar el motor Aunque Esto Iba a coger el Esto Iba a coger pintura Pero Lo pintaré al final A ver, coño No vale, ¿eh? Le pongo el freno de mano ¿Cómo va a ir? Por eso que Vamos Y lo del tema de YouTube Mientras que vamos Os voy a hablar Sobre mi canal El tema de YouTube Y tal ¿Sabes? Y es que La verdad Estoy perdiendo bastante Verdiéndome bastante Motivación Porque No está viniendo Gente Nueva ¿Sabes? Y Lo estáis notando No son videos tan Tan buenos Como no Tan buenos, ¿eh? Los hago puta mierda En YouTube Y es que encima Me ha pasado algo Más personal En YouTube ¿Vale? Y ahora los sigo Haciendo gratis Porque me lo han quitado Creo que por un tiempo Como no pasa nada Seguiremos subiendo videos Y no ocurre nada ¿Vale? Que quiero A mí esto lo hago Porque me gusta No por el dinero Si no ya me hubiese retirado Hace 20 años Y mira La broma Es para este Ya que es nuevo ¿Sabes? El otro ya tiene 400 y algo kilómetros Y de paso Le pongo Una admisión Pero no sé Por qué es el mismo No sé Por qué Pero bueno Le pondré este No sé cuál es mejor Para el rally Yo creo que Pongo este Y bueno La verdad Soy medio bobo Porque aquí le faltan las cosas Le falta la suspensión Y todo Pero creo que le puedo poner No Deportiva A ver Me estoy agobiendo Dónde está Muchas muchas cosas Hay aquí Eso también podía hacer La cola de escape Coño La verdad es que no sé Dónde está La Trasera o no Aquí se me coló Uno Ahí Delantera Ah vale Es aquí Vale pero esto lo pondré Más adelante No ahora Porque tengo que poner La suspensión Y etc Esto que es Trasera Vale Delantera Deportiva Esto no lo puedo poner Porque no tengo La suspensión Puesta Entonces da igual Pongo esto así Esto aquí Y esto supuestamente Ya estaría Así que voy a coger Los tornillos Aquí Madre mía Que desordenado soy Aquí los tornillos Lo puedo poner De color blanco Negro De lo que sea Creo que será Negro Entonces he dejado Los tornillos Aquí No sé cuántos tornillos Se utiliza O sea yo voy a Aquí voy a sacar Todos Saco todos Así ya tengo Todos Sacados Y como ya sé No se va a barrajar Porque sé dónde está Lo que sí Lo que falta Es la transmisión La transmisión Sí que hace falta No son dos tornillos De nada El coche que se vea Estético O no son dos tornillos Aquí sí Esto seguramente No me vaya a durar Nada Lo de estético Pero bueno Vado para el motor Y ya está O sea La transmisión Sí que se la pondré Blanca Blanca me refiero Por algún tornillo Por aquí suelto No sé qué es Yo lo pongo Porque por si acaso No sé qué es Ahora mismo enciende El coche A ver qué le pasa No se asume En este juego O qué ¿Y eso dos kilómetros? No No hay fuerza Ok Y es de algo Es de algo seguro Obviamente Yo lo veo también Muy suelto Bueno Decidme en los comentarios Que le pasa al coche Vale Ahora mismo No me apetece Investigarlo Lo investigaré Ahora más tarde Pero de pie Te voy a poner La transmisión A ver A ver La transmisión Esto es manual Exactamente Y se la pondré Vale Aquí le falta Ah no Este no está oxidado Sí No Este no se le ha oxidado ¿Por qué el bio Sigue está oxidado aquí? Mira Mira a lo que me refiero Ah no No está oxidado Ah Qué idiota Pensaba que sí que está oxidado El bio Pues le falta todo O sea le falta todo Está completamente vacío Y el mío El tubo de escape Es azul Ah no Sí ¿Dónde está el tubo de escape? Está La realidad ¿Dónde está? Mira Es este A mí me está engañando Con el tubo de escape Vale Lo que iba a hacer es Poner estos tornillos aquí No sé por qué está ahí suelto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Diez Once Doce Obviamente doce no tiene Pero bueno Esto lo pondré blanco ¿Por qué? Porque sí La verdad es que no tengo ni idea Pero no quiero que sea de multicolor Que no sé en qué momento yo por qué lo puse Multicolor El otro Los otros tornillos Pero bueno Son cosas del pasado Y no pasa nada Esto Ah Vale Que esto no está cambiado Ah coño Pues se lo cambio Muy bien Perfecto Pensaba que no tenía ya ni esto Digo coño Pero tendría que montar todo el puto coche Vale Pues se lo cambio No pasa nada Pues ya la barra de los cojones Salte ya Vale ¿Ves? Ya está Todo chill Todo chill A ver Y de paso se le quito Le quito lo viejo esto Me falta un desmonto al puto coche El puto cori A ver Quito esto Quito esto Quito este Y quitamos este Dos Y tres No Uff Que rabia tío Me da esto Se lo quitamos Una rueda Alto Por saco Pues esto está como nuevo ¿No? Vale Exactamente el mismo Quitamos He dicho Lo quitamos ¿Veis? Lo que he dicho O sea La suspensión está montada Vamos Y ahora mismo ya estaría Con motor Aunque no va Pero Con esto puesto Con este nuevo puesto ¿Sabes? Atrás Pasará lo mismo Seguramente Donde está Es este No sé si es el mismo Seguramente Está destrozado Por detrás también Con mucho óxido Y tal Me estoy liando El garaje Este es una mierda ¿Veis? Pero esto Yo prefiero hacer Primero la parte delantera Para tenerla ya todo hecha Para no irnos liando Aquí talerón Mira Yo como tengo Dos Talerones Tres Ya le puedo poner este Que no me gusta Este que sí que me gusta más En verdad no Me gusta el que tiene de serie Básicamente Y finalmente Este Que seguramente le ponga este Para cambiar un poco De aire Y tenerlo todo ya hecho Me encanta tenerlo falso aquí El coche este Pues bueno No sé qué le pasará Lo juro que En verdad me da pena Tío dejarlo así Porque no sé dónde Meterlo aparte Porque está estorbando Está molestando Por el camino Pero bueno No pasa nada Tenemos un Koenig Vamos a tener un Koenig de rally Está el garaje Hecho mierda Pero bueno Si queréis más No olvidéis suscribiros Dejadme un comentario De lo que os ha parecido Este vídeo Y si es así Si es así Por favor Suscribiros No lo pido nunca Pero Maríais el favor De ayudarme A hacer más motivación Y a seguir subiendo vídeos Nos vemos En el siguiente Adiós